Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Empieza a marcar el desencanto que tiene la gente que allí es destinada, porque no comprenden el motivo de estar allí. Aquí hay guerrillas, se ven, por ejemplo, los niños cargados de municiones y explosivos. Se empiezan a usar cosas que un ejército regular no está habituado. Entonces es una película distinta, es un Vietnam distinto. La primera crónica del Vietnam. No hace falta llevar ningún tipo de máscara antigas, entiendo, ¿no? Ni a gente... De momento no. De momento no. Pues les dejamos, vamos a ver con ustedes la patrulla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!